¿Quién es Aldis Hodge? ¿Quién es el actor que interpreta a Hawkman en Black Adam? Aldis Hodge o Aldis Alexander Basil Hodge. Es un actor norteamericano que nació el 20 de septiembre de 1986 en el norte de Carolina. Sus padres son Aldis Basil y Jolette Evangeline. Si tienen nombres medios telenovelescos, ¿no? Quienes sirvieron ambos en la marina y tiene un hermano mayor, Edwin Hodge. Quien también es actor y conocido por la serie de películas La Purga. Aldis Hodge sabe tocar el clarinete y el violín y también sabe diseñar, miren qué curioso, relojes. Además de que escribe y pinta. Así que es un hombre muy artístico y pues muy renacentista, podríamos decir. Comenzó su carrera en 1995 en Die Hard with a Vengeance y de ahí ha tenido participación en muchas películas. La verdad es que varias de ellas en personajes pues más bien pequeños. Pero bueno, ya podemos identificarlo en películas más conocidas como The Lady Killers, A Good Day to Die Hard, Straight Outta Compton, Jack Richard, Never Go Back y El Hombre Invisible de manera más reciente. En televisión también tiene una trayectoria bastante, bastante larga, pero ustedes podrán identificar sobre todo series como Buffy, La Casa de Vampiros, CSI, CSI Miami, Charmed o Hechizadas, Supernatural y The Walking Dead. Entre sus trabajos más destacados está Leverage, esta serie por la que fue nominada como Mejor Actor de Reparto en Televisión por los premios 2009. Y por Talentos Ocultos, en la cual compartió créditos con Octavia Spencer y Taraji P. Henson, recibió el premio del Sindicato de Actores por Mejor Reparto. Miren, gran honor la verdad. En Black Adam hace a Carter Hall o Hawkman, el líder de la Sociedad de la Justicia, y Hawkman es uno de los personajes de mayor tradición en DC Comics, data de 1940, imagínense ya, tiene un ratito. Aunque el personaje ya había aparecido en Smallville, ay Dios, ¿qué me anda pasando hoy? Y en Legends of Tomorrow, esta es su primera incursión en la pantalla grande, y es uno de los personajes de mayor peso en la película. Yo ya la vi, aquí al ladito, un video muy muy pronto de, pues, por qué hay que ver o no ver Black Adam, y la verdad es que el personaje de Aldis Hodge es un personaje muy importante. Yo creo que esta película le puede estar dando el empujón para que tenga personajes más relevantes. Y bueno, este es Aldis Hodge, este es el momento para recordarles darle like a este video, comentarlo, compartirlo, y desde luego, suscribirse. Muchas gracias por acompañarme, y nos vemos muy muy pronto para descubrir quién es, quién es ese actor o esa actriz que nos está llamando la atención.